Vamos al móvil, ya lo tenemos a Marcelo con nosotros desde la Sociedad Rural. Marcia, adelante. Gracias compañeros, estamos con Ainsa Fadi de Ceutex, de Pampero, bueno, con toda la ropa industrial, con muchísimas alternativas que tiene la gente de Ceutex para ofrecer. Recién veíamos al productor y a su hija asomándose, tratando de no meterse en cámara también, pero bueno, viendo ya los productos que por cierto son muchos y muy variados que tiene Ceutex para ofrecer al productor. ¿Cómo te va? Sí, bueno, Ceutex es una empresa que se dedica a la comercialización de ropa de trabajo y calzado seguro industrial, y aparte de elementos para la protección personal para el trabajador y la industria en general. Bueno, y hay mucho interés, ¿no? Recién estás abriendo, la gente pasaba, miraba. Sí, la verdad que sí, bueno, estamos esperando a la gente, viernes, sábado y domingo va a ser un movimiento más interesante, ¿no? Se va a ver el movimiento este fin de semana. Bueno, Gonzalo Javi tiene la posibilidad de estar dialogando con Aín. Bueno, gracias primero por estos minutos. ¿Es solamente ropa de trabajo o aquí hay mucha gente que más allá de ser esto lo utiliza para el día a día la ropa? Mirás, obviamente hay gente que lo utiliza para el día a día porque vendemos ropa de trabajo, pero también tenemos pantalones cargos, bermudas, toda la línea pampero y comercialicemos otras marcas como Far West, Enjin o Grafa 70. Y además tenemos nuestra propia marca que es Bajo Par, con la que confeccionamos remeras, chombas, camperas, siempre apuntando a las empresas, pero obviamente que se acerca gente para usarla en forma particular, ya sea para trabajar o para andar, ¿no es cierto? A parte de las empresas las damos con los logos que ellos requieran, estampados o bordados. Ajá, bien. ¿Trabajan mucho con empresas? Sí, mucho con empresas, municipios, cooperativas, en toda la zona, en Río Cuarto y toda la zona. Bien. Bueno, Iván, desde el calzado hasta toda la indumentaria. Sí, nosotros tenemos ropa de trabajo, calzado de seguridad, que somos representantes premium de la marca Funcional Iboran, lo que es calzado de seguridad y después tenemos elementos de protección personal como protección auditiva, cránea, ocular de la marca Libus. Ah, bien. Y después todo lo que es sujeción de carga, slingas de la marca Slingar y lo que es seguridad vial, todo lo que son artículos de seguridad vial, también conos y todo lo que es en ese sentido. Naín, Javier te saluda. ¿Me genera curiosidad esto del calzado con punta metálica, así como siempre se estilaba o ahora la tecnología va mutando y hace que sea a lo mejor más liviano, mucho más resistente? ¿Qué descripción hay con respecto al calzado? Sí, es buena la pregunta. La verdad que ya el calzado, que eso como nos hacía de seguridad de antes, sigue estando con puntera de acero, pero ha evolucionado mucho. Ya hoy si ves zapatillas, ya hay zapatillas y zapatos que uno los ve y son ya más para salir que para trabajo, lo ve y ya son con puntera de aluminio, calzados con poliuretano en la suela, vitensidad, mucho más cómodos. Cualquiera lo puede usar todo el día y no es una carga andar con un calzado de esos, sino que es cómodo. Claro, no son tan pesados como eran antes. No, nada que ver, ya tienen zapatillas con respiración, ya otra tecnología, calzados para damas, botas, ha evolucionado mucho el calzado en ese sentido. Bueno. ¿Cómo está el mercado hoy de todo este nicho? ¿Está difícil o no? Estamos con meses complicados, como toda la industria, como todo el comercio, no nos escapamos de eso, obvio. Pero bueno, estamos acá en el rural con el stand, entendemos que el país tiene que salir adelante, no especulando, sino apostando al trabajo y seguir produciendo, metiéndole para adelante. Bien, bueno, sí, ojalá que quede ese mensaje final, ¿no? Naim, te agradecemos mucho y mucha suerte, éxitos en la exposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que anden muy bien. Gracias, Marce. Gracias. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno, así estaba. Adiós. Gracias, Gonzalo.